Miso Social, la antigua... Regreso en este paso al día con Puerto Plata a través de las Reinas Radio Isabel de Torres en los 98.9 de El Dial de Tus Radios. Reiteramos que estamos en nuestras plataformas digitales, tanto de Facebook Live, nuestro canal de YouTube X, entre otras. Y además, el número para que usted se comunique con nosotros es el 809-690-2200. Esto es al día con Puerto Plata desde el lunes 15, iniciando la semana laboral. El 15 de abril, la Cámara de Comercio de las Islas Turcos y Caico, en la República Dominicana, realizó una presentación de la primera edición de ProCibaos 2024, una plataforma que busca la internacionalización de los productos dominicanos, generar inversiones y fortalecer la producción de Santiago y la región norte. Yasmaira Mejía, directora ejecutiva de la Cámara, tuvo a su cargo la palabra de bienvenida, presentó a César José de los Santos, quien todos lo conocemos aquí en Puerto Plata, el presidente de la entidad, quien destacó las grandes oportunidades de negocios entre la República Dominicana y las Islas Turcos y Caico, así como la importancia por la cercanía en la que se encuentra ese mercado. Miren, a mí me parece esto, yo siempre tengo mi comentario muy personal con todas estas acciones. Sin embargo, me parece muy positivo este encuentro de la Cámara de Comercio de las Islas Turcos y Caico y saber que una de la gente nuestra tiene un papel preponderante en esa entidad en la República Dominicana, el buen amigo y empresario César José de los Santos. Yo siempre he creído que esto es importante y ojalá que con estas iniciativas podamos quizás continuar creciendo. Pero hay un problema que yo siempre he planteado como un simple observador o una gente que ve desde la grada. La República Dominicana sigue siendo un país de muchas oportunidades, pero le hace falta como ese impulso real. No se trata nada más de muchas instituciones, se trata de impulsos reales con mira a temas muy específicos. Miren, un ejemplo, rango de la economía. Yo siempre he dicho, además, que la República Dominicana debe ser y debería de ser una potencia agrícola por las condiciones que tiene. Bien, entonces, ¿de qué nosotros hablamos cuando hablamos de fortalecer los mercados internacionales, de tener una gran participación? Lo que pasa es que nuestro principal socio económico es Estados Unidos y la mayoría de bienes y servicios, ¿verdad?, la pudiésemos vincular a Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que acontece con Estados Unidos, no solo con la República Dominicana, casi con la mayoría de los países, que hay un desequilibrio en la balanza comercial? La balanza comercial es una balanza normal, ¿verdad? Cuando la llevamos a comercial, ¿de qué se trata? Que la República Dominicana, para que nos entendemos, la República Dominicana manda una patana de guineo, por decir algo, a Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene capacidad de mandarnos 50 patanas a nosotros de lo que sea. Entonces, ahí es el desequilibrio en la balanza comercial. ¿Qué significa? Que nosotros vendemos algo y ellos nos mandan suficiente cantidad, porque tienen mucho que mandarnos. Entonces, hay una parte desequilibrada. ¿Dónde nosotros llevábamos ventaja en la balanza comercial nuestra con Haití? Sí, nosotros llevamos más cantidad de productos a Haití que lo que Haití nos trae a nosotros. Ahí vamos en ventaja. Entonces, estos países que están cerca de nosotros, que yo supongo que tienen sus necesidades, necesidades de hortaliza, quizás no meramente una necesidad, tienen que traérmelo porque si no me muero de hambre, no. Van de otros sitios. Pero nosotros, por la cercanía que estamos, tenemos una ventaja comparativa. ¿Dónde podemos equilibrar un poco la balanza comercial nuestra? Si bien es cierto que estamos y estaremos en los próximos siglos en desventaja con Estados Unidos, eso no se pregunta, eso debe ser así. En desventaja con Estados Unidos, lo cierto es que en países como estos, que están aquí en la región, el mismo Puerto Rico, Haití, y otros países, nosotros deberíamos crear la facilidad para ir equilibrando un poco la balanza nuestra a nivel de la región. O sea, que si bien es cierto que tenemos que comprar mucho de un producto o de X producto a un país, aunque no le vendamos tanto a ese país, pero sí le vendemos a varios países. Pero, ¿qué le vendemos? Nosotros tenemos el tabaco, es un producto demandado, tenemos el tema de la minería, un sinnúmero de cosas, pero a mí me parece que debemos trabajar en el tema agrícola, en el tema de la agricultura. Entre otros temas, ustedes saben que la República Dominicana tiene una gran cantidad de productos orgánicos, es la tendencia del mundo perseguir el tema del orgánico, y muchas veces yo había planteado más de tres o cuatro oportunidades que construyéramos en Puerto Plata la hortaliza más grande de la región del Caribe, que era en terreno del ingenio montellano, en una coordinación con el Banco Central, con los productores, con la inmobiliaria del Consejo Estatal de la Azúcar, a que desarrollásemos cien o doscientos invernaderos que tuviéramos la hortaliza más grande de este país, para que por aquí mismo, por el muelle de Puerto Plata, pudiéramos enviar todos esos productos, lechuga, repollo, pepino, ají, este, diferentes variedades, todo eso, obviamente, yo hablo de esos productos, pero, me estoy concentrando en productos de ciclo corto, en productos de hortaliza, pero que pueden ser productos que esos países requieran, así que, yo creo que esto es interesante, pero siempre, en estas ideas, lo que hay que fortalecer es la producción nacional, porque siempre van a haber países, y siempre habrán gente que quieren negociar con nosotros, el objetivo no es negociar con ellos, y el objetivo es nosotros tener que venderles, porque, ellos tienen sus propios intereses, y cuáles son los de ellos, vendernos a nosotros, nosotros tenemos que tener que, también que venderlos, para podernos equilibrar un poco. Así es, mire, escuche esta, el Ministerio de Educación, informó, que en menos de cuatro años, aumentó, de 66 mil, 498 millones de pesos, a 93 mil, 449 millones, los recursos, que dedica al pago, de sueldos fijos, del personal, que imparte enseñanza, en los centros educativos, del sector público, mediante un comunicado, el Miner, indicó, que este monto, comprende, el incremento sostenible, verdad, sostenido, en los salarios, la inclusión, de nuevo personal, el pago, de incentivos salariales, igualmente, también, por la evaluación, del desempeño, y, igualación, de los sueldos, de primer nivel, de los docentes, la suma, de los 93 mil millones, no incluye, sin embargo, el gasto del Miner, en lo que respeta, el renglón, de pensiones, y jubilaciones, que el año pasado, es decir, en el 2023, fue de 28 mil, doscientos setenta y un millones, de pesos, eh, pero escuché esto señor, esto significa, esto significa, que de los, doscientos cincuenta y dos mil, setecientos millones, escuchen bien, doscientos cincuenta y dos mil, setecientos millones, presupuestado, en el 2023, verdad, para el sector educativo, ciento veintiún mil, setecientos veinte millones, se gastaron, en renumeraciones, y contribuciones, al personal docente, eh, caramba, son mucho dinero, estamos hablando, de ciento veintiún mil millones, setecientos veintiún mil, setecientos veinte millones, de pesos, eh, en el pago de docentes, caramba, y así quieren los médicos, un nuevo aumento, para este, lo, 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 los educadores, los educadores, no, porque los médicos también quieren aumento, todo el mundo que quiera aumento, sí, todo el mundo quiere aumento, pero, los profesores, todos los años, ahí, 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 sí, 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 y yo creo que nosotros no podemos estar en eso, pero, fíjense bien, estamos hablando de ciento veintiún mil, setecientos veinte millones, durante el año dos mil veintitrés, eh, de los, mucho dinero, claro, de los doscientos, ahí, porque estamos hablando, casi la mitad, de doscientos cincuenta y dos mil setecientos millones que tiene presupuestado el sector educativo, ciento veintiún mil setecientos millones fueron destinados al pago de docente, sí, mucho, mucho, mucho dinero, mucho dinero, mire, quiero robarle esta a Daniel Suárez, como, Frank Tour, entre amigos, llega el veintiocho de abril, al anfiteatro La Puntilla del Malecón, de la farándula, claro, ese, ese, ese no fue el concierto, se, 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 se suspendió, se suspendió, entonces viene ahora el concierto gratis, es un regalo del Ministerio de Turismo, eh, Daniel, prepara tus equipos para que vaya ese día, la novia del Atlántico se prepara para recibir en concierto Frank Tour entre amigos, en el anfiteatro La Puntilla del Malecón, el veintiocho de abril, a partir de las nueve de la noche, como un regalo del Ministerio de Turismo, eh, así es que, ahí está la, la, la información, en el cual, indicas que, el concierto, se va a realizar, prácticamente este fin de mes, en, en el anfiteatro La Puntilla del Malecón, un regalo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, así es que, preparen, preparen todo el mundo, ¿verdad? su, su pantalón de escorto, vaya, a ese concierto, que es totalmente gratis, se ha anunciado, se dio a conocer, este fin de semana, así es que, ya lo saben, eh, en lo adelante, vamos a continuar, viendo, y ampliando un poco, sobre esa actividad, que será, este fin de mes, recibimos la llamada, saludos, buenos días, para ese, para ese, para ese, para ese, para ese, para el Salvador, ajá, Salvador, de este lado, díganos Salvador, que es lo que se mueve, bueno, aquí se movió, el fin de semana, algo grande, ¿cómo va? y que, ¿de qué se trata? el JN sacó, como decía Peña, sacó los caballos, vino los caballos en la calle, y cuando los caballos están en la calle, el reto tiene que esperar, esos ratitos más, salir después, pero al paso, en cuanto a, a lo que está comentando, acerca de los maestros, o sea, yo trabajo con numeritos, y estadísticas, por lo menos, yo apunto todo, los maestros, la mala clase, en el año entero, digo, en el proyecto de educación, la mala clase, ciento, ciento cincuenta días, dando clases, el resto, son días feriados, sábado, domingo, y cuando ellos hacen una reunión, en vez de hacer un sábado, un domingo, lo hacen un viernes, yo no estoy en contra, los profesores, porque ellos, porque yo, no hay maestros, los profesores, los profesores, son profesores, pero cuando usted, por ejemplo, se dedica, a una cosa, tiene que ir, tiene que ir especializándose, y poniéndose, en nivel más alto, aquí, desde, más o menos, un 20%, los profesores, que están capacitados, que merecen un aumento, porque el resto, lamentablemente, ellos, se han quedado estancado, nada más, los demás son buenos, para ser, y quería exigir, pase un buen día. Bueno, muchas gracias, Salvador, como siempre, por la llamada, que nos haces al programa, y nos da su opinión, con respecto al tema, relacionado con educación, miren, nosotros, hemos sido críticos, en ese tema, ustedes saben, cuál es, nuestro planteamiento, yo soy de los que pienso, que, los miembros, de la asociación, dominicana, de profesores, si, ciertamente, merecen recursos, todos merecemos recursos, de hecho, yo, estoy en crisis, yo estoy quebrado, pero, el tema, se trata de, de, de cómo, los entornos, o sea, todo el componente, que forma educación, tiene que progresar, al mismo nivel, no se trata, de que en ese componente, nada más, crezcan, y, mejoren las condiciones, los maestros, tiene que mejorar, todo, tiene que mejorar, los estudiantes, mejorar, los centros educativos, mejorar, la educación, todo, debe ir, porque es un solo sector, o sea, el sector de educación, no solo debe mejorar, con los salarios, de los maestros, también, tiene que mejorar, con la calidad educativa, con la calidad de los centros, con, con, con todo, en sentido general, porque es un solo sector, y, ¿qué hace que usted tenga, como docente, buenos salarios, y, los estudiantes siguen, en centros educativos malos, en centros educativos sin agua, saliendo, con, saliendo con, con situaciones de precariedad, en su capacitación, en centros educativos, que todavía, la gente no sabe, por qué, las palabras, cuál la diferencia, entre mamá, sin tilde, y mamá, con una tilde, o sea, ¿entienden? ¿en qué estamos? Yo, yo se lo digo, no es tan simple, así es, se lo digo yo, eh. Mire, acabo de, recibir una, un mensaje, la, asociación de casetero, de, el, complejo, turístico, Costambar, eh, va a tener hoy, una, rueda de prensa, y, a modo de, también para fijar posición, porque, supuestamente, han recibido, unas notificaciones, por parte de un, una persona, que dice ser, eh, dueño de los terrenos, donde ellos operan, y, eh, están pidiendo, eso en Costambar, sí, en Costambar, de ser desalojados, en Costambar, siempre ha habido ese chisme, sí, sí, eso no es nuevo ahí, no, no es nuevo eso, sí, sí, ahí, no, en Costambar, opera una mafia, de, o quién sabe, si varias mafias, eh, sí, me refiero a una, ¿cómo se llama la, la, la federación de la mafia, ese, el conjunto de las varias, ahí en Costambar, hay una mafia, incluso, personas extranjeras, extranjeros, que vivieron ahí, en los años noventa, y que abandonaron su casa, por la crisis, sí, sí, que afectó a Puerto Plata, la crisis energética, ¿verdad? y se salieron huyendo, porque no había luz, en esa ocasión, y otro tipo de problemas también, entonces, dejaron sus casas ahí, no volvieron, o duraron mucho, también, había personas mayores, que tenían su vivienda ahí, los hijos ni sabían, y hay personas, que tienen invadidas, esas casas, y lo bonito, yo no sé cómo es que le sacan documentos, no, eso es, eso es, le sacan papeles, porque hay una mafia también, de abogados, que se dedican a eso, de abogados, de sacarle papel a todo el mundo, aquí todo el mundo tiene su grupo de mafia, ahí hay mansiones, que la tienen individuos, que no dieron un centavo, de hecho usted sabe, incluso se habla hasta de fiscales, que tienen casas ahí, usted sabe director, que la, el tema que tiene que ver con la, con la ley de deslinde, de las propiedades, viene producto de eso, de que aquí habían propiedades, que tenían varios títulos, y usted decía, no, yo tengo mis títulos, no, una propiedad, con varios títulos, es una cosa increíble, entonces vino esta ley, que es del de deslinde, que ya, la banca nacional, trabaja con ellos, que ha sido un poco más complejo, pero la verdad que eso ha sido un desorden, vamos a darle seguimiento a este caso, a este tema, a ver que es lo que va a pasar, o sea, porque vamos a ver, también puede ser que haya un dueño, que tenga problemas, y quizás ellos están en terrenos ajeno, también, hay que respetar el derecho, ¿sabes cuál es el problema aquí? señores, aquí tenemos, yo creo, el problema, miren, el problema son las autoridades, es un problema, tenemos el desorden que tenemos, en Playa Sosua, ¿por quién? por las autoridades, en Cabarete también, en Playa La Ensenada, yo quiero que ustedes vayan ahí, un desorden también con los caseteros, porque eso es político, director, sí, porque, porque, porque vengo yo, y bueno, acá, fuimos por un puesto aquí, en la playa, tal parte, a venderme, comienzan con, con una mesita, a vender cualquier cosa, y después se construyen una caseta, y las autoridades lo permiten, entonces, déjame ustedes, a veces, playa que no tienen baño, nada, o sea, hay que hacerle de todo, ahí mismo en Costámbar, ahí mismo en Costámbar, hay pocos baños, y es una de las playas, más visitadas que tiene Puerto Plata, porque los baños de, porque es tenso también, pero una empresa, los baños son empresas, de los, de quienes se las cedieron en su momento, y eso mismo se da en el malecón de Puerto Plata, que hay unos cuantos baños, pero también son empresas privadas, pero, ¿qué es lo que sucede? un ejemplo, en este caso, yo le voy a poner un ejemplo simple, yo tengo una, un amigo que tiene una, una cocinita móvil, yo le dije a él, mira, esa jodienda que tú tienes ahí, que no la estás usando, préstamela, y él me dijo, no, pero, muévete ahí, si tú no hay a dónde ponerla, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? voy a tratar de ver si Roque me deja ponerla en el malecón, entonces, cuando yo la tenga ahí, en el malecón, ¿usted comienza a pegarlo ahí? no, ¿quién me va a quitar a mí después del malecón? entonces, es si alguien, es porque en algún momento, alguien te lo permitió, y después las cosas se quedan ahí, pero se lo permite, por situaciones, las elecciones, el partido, el compañero, y esas son de las cosas, a propósito, alcalde, ¿cuándo te va a desarrollar? que son complejas, ¿en serio? alcalde, ahí hay una serie de chinchorros, señores, ocupando las aceras, y ese espacio público, igual, los, 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 los empresarios del transporte, los carritos de Sosúa, Puerto Plata, yo creo que ya está bueno, ellos pueden comprar un solar, porque, ellos pueden vender tres franjas, y con tres franjas que vendan, que cuestan dos millones de pesos, compran un solar por ahí, ¿cuál es el problema? que no han conseguido terreno, ellos no, pero ellos no, pero le estaban vendiendo uno ahí, donde ellos, donde ellos no tienen alquilado, ah, esos buen terrenos, claro, ahí hacen una buena parada, hay que ver cuánto cuesta eso, es que yo no entiendo, no a ver si hay hijos en Carlos, ah, no, quieren estar en el espacio público, que, que barbaridad, óyeme, el hospital Ricardo Limardo, de noche, por ejemplo, es un, un asunto, hasta el humo llega ya uno de los pacientes, yo creo, ahí de los chinchorros, vendiendo chimichurri, cosas, no, de los restaurantes ambulantes, sí, sí, mire, eh, comida rápida, que le llaman, el comité de prevención, mitigación y respuesta de Puerto Plata, ha colocado bandera amarilla, para la playa, el litoral atlántico, eso permite el baño, bajo supervisión, de personal entrenado, como, como, personal entrenado, dijo hoy, el comité, reitero, de prevención, mitigación y respuesta, en esta provincia de Puerto Plata, así que, no se descuide, puede bañarse, pero no se descuide. Dice el director, que no hay tiempo para más. Bueno, si no hay tiempo, entonces, tengo otro tema de interés, y lo dejaré para mañana. no hay tiempo para más, del espacio más plural, que hay ahora mismo en Puerto Plata, más democrático, aquí, no, cortamos a nadie, no cambiamos, porque, fulano está, está pirando, y necesitamos meter uno nuevo, para que defienda a fulano, no, aquí no. qué barbaridad. Guay. Mañana, nos encontramos. Ahora que son cabezuses, hay gente que lo botan de lugares, y vuelven como si nada, hay que tener vergüenza, pero nada. Hay una situación de, cada quien, es independiente, pero, la verdad que hay, hay momentos en la vida, que usted tiene que tomar una decisión. Sí, sí, sí. Seguiré siendo pobre, pero con una decisión drástica, sobre lo que yo pienso, con mi propia cabeza. Tener dignidad. Tengo mi propia cabeza, ese es uno de los problemas. Miren, a las doce del mediodía, la segunda emisión, de este espacio, el día con Puerto Plata, cinco de la tarde, la tercera emisión, de este espacio. Despedimos, por hoy, nos reencontramos, entonces mañana, desde las siete de la mañana. Buenos días.